Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, pues se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y verlos todos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me se echaba en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua chiquitito Chihuahua chiquitito Chihuahua chiquitito